Entonces, lo que sí vemos ha sido que las ventas no están subiendo, más bien están bajando. Están nuestros amigos bodegueros con nosotros, ¿no? Está Andrés Choi, él es presidente de la Asociación de Bodegueros. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a su programa. Bueno, ¿cuál es el impacto, las pérdidas hasta este momento? No, no, este, sabemos que los bodegueros han tenido que cerrar algunos, otros se han visto también afectados en algunas regiones. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se están viendo ustedes afectados? Bueno, sobre todo la mayoría de bodegueros que nos hemos visto afectados se encuentran en las zonas de disturbio, ¿no? Algunos han sido saqueados, otro de los temas que estamos viendo es un posible desabastecimiento de ciertos productos que no están llegando. Y que no vamos a poder atender. Esperemos que esto se vaya normalizando con el tiempo, pero ya tenemos más de una semana. En algunos casos hay algunos socios nuestros que los han saqueado, que justo están en la zona. Otros están tratando de cerrar porque la verdad es que esta situación del país de mucha violencia, los primeros afectados somos nosotros en las bodegas. Por supuesto, además que para construir una bodega se tiene que tener un capital y ese capital por lo general es un capital prestado, es un capital que va recirculando, ¿no es cierto? O sea, cuesta hacer un negocio, cuesta emprender y son finalmente las bodegas ese ejemplo de emprendedurismo que necesitamos y a la larga ven cómo ustedes se van afectando. El diario Gestión ayer calculaba pérdidas diarias en diferentes sectores de casi 212 millones de soles al día. Entonces, ustedes ya tienen una proyección como rubro de cuánto están perdiendo producto de estas acciones violentistas. Bueno, la verdad no tenemos un cálculo exacto porque es mucha la diferencia, ¿no? En algunos casos las ventas han bajado y en otros casos los bodegas han sido saqueados, o sea, han perdido casi todo el capital que tenían familiar, ¿no? Entonces, lo que sí vemos ha sido de que las ventas no están subiendo, más bien están bajando, ¿no? Ahora, exactamente cuánto es lo que estamos perdiendo no lo tenemos, no lo tenemos a la mano. Bueno, ese cálculo sería interesante saberlo. Brevemente, ¿cómo van a ayudar ustedes a estas personas que se han visto afectadas? ¿Tienen como gremio algún tipo de apoyo para estas personas o no? Bueno, sí, estamos viendo de hacer un empadronamiento para identificar cuáles son los problemas que ellos han tenido y ver de cómo los podemos ayudar, ¿no? Para que puedan ellos tratar de recuperar su capital y no verse afectados. Bien, muchas gracias.